Todo bien, gracias a Dios. Acomodando un poco a los muchachos por el descanso. Hay poco tiempo para acomodar o para el torneo. Pero bueno, con las expectativas lógicas de cargar un torneo de primera división. Seguro. ¿Y cómo se preparan? ¿Cómo es el modo de entrenar? Ahora vemos que están también metiéndose en unos baldes con agua helada, que es algo difícil, pero esto para los micros desgarros. ¿Cómo fue el entrenamiento previo? No, bien. Todo físico. Es una cuestión de que son muchos equipos. El frío después del esfuerzo físico, los baños contraste con la pileta, lo usan prácticamente todos ya a nivel nacional en varias categorías. Así que acomodando lo físico e irme echando cosas tácticas para que el equipo vaya agarrando un orden. Bien. ¿Cuánto tiempo se van a quedar aquí en la ciudad? Hasta el sábado de la mañana. Sábado mediodía, almorzamos y ya volvemos para Buenos Aires. Bien. ¿Tienen idea de hacer algún partidito amistoso? Sábado de la mañana con San Martín de San Juan. Resta nada más que ver el lugar, si venimos acá o vamos al lugar donde está entrenando San Juan. Bien. Bueno. ¿Cómo lo están tratando aquí en la ciudad? También teniendo en cuenta que usted ha sido de T de Patronato y, bueno, Santa Marina no ha tenido una buena experiencia con el equipo. No, no, bárbaro. Siempre que hemos venido acá, no solamente con Patronato, sino con otros clubes que me tocó dirigir, siempre fue lo mejor. Así que gente muy tranquila y siempre predispuesta para ayudar en lo que necesite. Muy bien. Bueno, ¿cuándo arrancaría el torneo próximo? El torneo 7 de febrero. 7 de febrero ya arranca la fecha de primera división. O sea, que le quedan en ciertos pocos días, ¿no? Tres semanas y media, cuatro, poco tiempo. El torneo es atípico porque también son tres meses y medio de competencia. Así que hay que acomodarlo lo mejor posible y lo más rápido posible.